Muy buenas a todos, en el vídeo vamos a echar un vistazo a cómo se hace o cómo se fabrica una paleta húmeda casera Vamos a ver los pros y los contras, también os echaré un vistazo acerca de información que he ido recopilando o que bueno, que podéis recopilar vosotros simplemente escribiendo en Google algunos comandos También las opciones de mercado que hay ahora mismo, no voy a entrar en los precios y demás porque no quiero extenderme y anunciaros también que en un futuro vídeo próximo haremos el unboxing de una de estas paletas húmedas porque no os la han cedido Pero de eso hablaremos en un futuro vídeo, en este vamos a ver cómo fabricarnos una casera, las ventajas, los consejos, las recomendaciones y también un poco las precauciones para vosotros, ¿de acuerdo? Así que nos vemos detrás de la intro Muy buenas, ¿cómo estáis? Max de Malawar Games, si lo vuestro universo de Warhammer 40.000 os mola pintar y montar miniaturas y aguantarme por las noches, pues os aconsejo a que visitéis mi canal Tenéis en la descripción un montón de enlaces acerca de todo lo que podéis encontrar Tanto listas de reproducción, cosas interesantes, el hobby del juego, lo que es el universo de Games Workshop tanto futurista, Warhammer 40.000 como de Fantasía, en este momento Isos Sigmar y muchas más cosas, os aconsejo también que activéis la campanita de notificaciones si estáis aquí en Youtube porque vais a recibir notificaciones, o no, cuando hagamos directos Si recibes notificaciones os recuerdo que le empecéis a compartir en vuestras redes sociales y que le deis a me gusta o no me gusta porque creas interacciones y hace que Youtube vuelva a enviar otra vez avisos a notificaciones con lo cual estás ayudando a otros suscriptores a que se enteren que estamos de directo y en lugar de 50 personas pues estamos 100 o 200 y esto ya pues es, ya sabéis, aquí el cachondeo padre Pero bueno, vamos a centrarnos en el asunto Hoy vamos a tratar uno de esos productos del hobby, un truco del hobby, uno de estos vídeos que hace bastante que no traigo pero que sin embargo en los directos cada vez que preguntáis pues los cubrimos o sea que queréis que no, no estamos haciendo un vídeo específico pero yo sé que hay mucha gente que a lo mejor pues está buscando algo en concreto y si le sale en el buscador que la respuesta es un vídeo de 5 horas pues que se puede pegar un tiro así que vamos a hacerlo en un vídeo corto no prometo que sea muy corto porque voy a cubrir varias cosas como es fabricarte una que lo he hecho mil veces y que tenéis 20.000 tutoriales cosas que no debéis hacer porque pueden ser perjudiciales para vosotros y más ahora que hay cosas como bichitos y demás historias o sea no es aconsejable ir a los hospitales por este tipo de cosas porque pueden ser cosas muy graves y no es el momento si estáis viendo esto después de ese gran problema que ha habido en el mundo pues la recomendación sigue siendo la misma no hagáis eso, vale, por vuestro bien y de paso a lo mejor aprendéis algo, quiero decir a quitaros alguna manía y demás aunque en mi caso no ha funcionado pero oye a lo mejor a vosotros sí bien, paleta húmeda, paleta húmeda, paleta húmeda para eso me voy a encontrar, me voy a encontrar, perdón me voy a usar, de acuerdo, el todopoderoso Google y que pasa si pones paleta húmeda como eran otras, o que temazo por dios que si pones paleta húmeda principios físicos de la paleta húmeda o reacciones químicas de la paleta húmeda o que es la paleta húmeda o como fabricarte paleta húmeda te salen blogs o si, blogs personales o comunes de diferentes empresas o diferentes personalidades y, bueno, algunos de ellos son bastante interesantes lo que van contando, de acuerdo os voy a poner en la descripción los enlaces de todos estos por cierto, un saludo a todos los que estáis en Twitch porque me estáis ayudando a corregir si me equivoco o a replantear si estamos haciendo alguna cosa mal pero, bueno, esto es lo que hay es lo que hay no puedo hacerlo en Youtube y en Twitch a la vez prefiero en Youtube dejar grabados esos vídeos en Twitch podéis ver el vídeo grande que se harán a lo mejor 3 o 4 horas de mí haciendo el imbécil y teniendo un montón de errores y fallos y esto se va a mantener durante unos 30 días más o menos y luego se borra automáticamente yo ahí no tengo control sin embargo, en Youtube se va a quedar toda la vida o hasta que la plataforma se hunda o nos cobren por los servidores o... no, no metemos en ello, ¿vale? lo tenéis en Youtube suscribíos, compartid, dadle a me gusta ya sabéis haced lo que dice el Taka Taka el Taka Taka tiene razón ya sabemos por cierto, dentro de poco pintaremos Taka Taka y para eso necesitaremos paletas húmedas ¿por qué? el principio de la paleta húmeda que voy a enseñaros ahora los materiales vale vamos a ver vamos con los materiales es económicamente eficiente vamos a ver podéis coger tuppers los tuppers gastados de cuando pedís comida al chino o comida para llevar en muchísimos de los sitios y demás historias tenéis tuppers esto lo tenemos todo esponjas a ver obviamente vamos a después decir el por qué esponjas por qué no esponjas el que se meten o el que no se meten tenemos aquí diferentes tipos de esponjas usadas ¿vale? la típica de baño o la típica de fregar los cacharros sí, sí, sí sois unos poderosos vamos adinerados si tenéis lavavajillas os envidio que sepáis que os envidio same of you pero bueno en mi caso todavía no me lo puedo instalar así que aguantarse papel de horno no hace falta cogerse el rollo de 800 folios por favor no me hagáis como Darth ¿de acuerdo? ¿vale? la gente en la primera semana de la pandemia cogió papel del culo Darth cogió rollos de papel de horno ¿vale? no hace falta no hace falta tanto con que tengáis un papel un rollo de papel de horno os da para bastante tiempo ¿vale? no no os preocupéis que sí que estamos ahora mismo todos 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 haciendo bollos panes peces y todo lo que queráis aún así con un rollo con que le pilléis un par de folios aquí a la parienta o a vuestra madre o de la cocina si es que sois cocineros solitarios como es mi caso pues tenéis esas opciones por cierto para la gente que estáis en Twitch os voy a dejar también los enlaces por si os interesa veros estos aunque voy a decir lo mismo Google es vuestro amigo ¿vale? bueno lo primero de todo vamos con volomir.com ¿vale? esto es de bueno de hace poco este artículo es de hace cuatro años 27 de mayo o sea cuatro años y diez días ¿vale? y aquí está bastante explicado bastante bien explicado perdón pues que todos todos pintamos y todos necesitamos superficies o sea la tapa de un CD la tapa de yo que sé la mantequilla caducada que hemos tirado y nos quedamos con la tapa de plástico tal se puede pintar ¿vale? las paletas profesionales de madera pero el concepto de una paleta húmeda es básicamente el que nos explican aquí y esto es la explicación más rápida y más fácil está compuesta por un material que deja pasar la humedad pero no la pintura de esa forma la pintura la paleta húmeda tarda mucho más tiempo en secarse puesto que la pintura se mantiene continuamente con humedad para hacer una paleta húmeda basta con usar un recipiente plano bla 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 papel asorptente bien vale tenemos luego de Warhammer aquí pues una lista que yo os recomiendo que echéis un vistazo si queréis de acuerdo que son los encomos me ha saltado en el buscador y es una lista de fecha 18 de diciembre del 2016 o sea que también tiene su tiempo pero es las típicas cosas que no caducan ¿vale? entonces puede ser interesante tanto la motivación como un montón de cosas de autoayuda para lo que es organización de pintura y demás historias que puede ser interesante lo primero que aparecía era un tutorial fotográfico de cómo hacer una paleta húmeda que voy a hacer lo mismo yo os traigo toda esta información que me la he leído al menos una vez el siguiente el siguiente tenemos aquí a cargad ¿vale? que bueno en fin es cargad o sea no sé no sé a ver quién ha escrito esto porque según parece por random mind ¿vale? no este no lo ha hecho este no lo ha hecho Azufra venga pero aún así está muy bien explicado igualmente el concepto o la razón de hacerte una paleta húmeda venga si no me equivoco en este ya puse el principio físico no no puse el principio sí en este puse el principio físico en el buscador ¿de acuerdo? bien pues aquí los tenemos todos y luego ya sí que vamos a diferentes cosillas pero antes de ello pues os voy a hacer lo que sería la explicación la explicación de cómo hay que hacer o el porqué de la paleta húmeda ¿vale? bien cuando hacemos las paletas húmedas que voy a decir lo mismo yo que sé hay gente que la hace sobre un tupper grande un tupper pequeño vamos a matizar una cosa ¿de acuerdo? cualquier paleta húmeda que compréis en lo que es las profesionales ¿de acuerdo? pues suelen ser de un tamaño bastante grande o sea estas que son las que las que usaría yo estas medidas que son las típicas de tupper de la comida a domicilio esta de aquí fue una reciclada esta es mi paleta húmeda la que uso en todos los directos y demás esta es reciclada de un envío que me hicieron desde Inglaterra con Warhammer de segunda mano y que seguramente esta caja de plástico que cubre bastante bien las miniaturas la reutilizaron de antes en lo que es pues comida china vamos a dejarlo así ¿de acuerdo? o comida hindú en este caso podría ser bien como podéis ver esta hoja está súper usada y demás historias y aquí tengo un montón de cosas os voy a explicar parte por parte pero vamos a hacer una nueva a razón de por qué la vamos a hacer bien la paleta húmeda necesitamos una superficie plana ¿vale? o sea que procurad que el contenedor que vais a usar tenga lo mínimo posible este ya sería por decirlo así un poco defectuoso porque no es una superficie plana plana pero esto lo vamos a arreglar en un momento hay diferentes modos de tutorial ¿de acuerdo? hay tutoriales que te dicen que eso es una valleta hay tutoriales que te dicen que eso es papel higiénico o papel de cocina y hay pocos tutoriales en los que te dicen que eso es una esponja bien el principio el principio del papel de horno ¿de acuerdo? y una de las cosas del papel una de las cosas del papel de horno es que es una se supone que es un producto que absorbe humedad pero no se deforma con ella me lo voy a explicar ¿vale? yo tengo aquí por ejemplo el contenedor de agua sucia del de este como se llama de los pinceles ¿vale? que para el caso me va a servir igual si yo meto el papel el papel de horno en el contenedor del recipiente de agua ¿vale? que esto es un truco que es un truco de panadería y repostería ¿vale? si vosotros queréis coger una superficie como es esta cajita y queréis rodearle papel de horno y que quede bien pegado a las paredes pues lo que vais a hacer es humedecer el papel de horno ¿vale? este papel de horno está húmedo sin embargo yo tiro y sigue teniendo todas las propiedades ¿vale? no es como el papel de cocina o el papel de de baño el papel higiénico que si lo mojas esto pierde pierde fuerza y se rompe ¿vale? entonces lo único que ha cogido es que ha absorbido humedad ha absorbido un un volumen de humedad ha dejado pasar la humedad a través de él por decirlo así sin embargo si yo echo aquí agua ¿vale? si yo echo aquí agua el agua no va a pasar no va a pasar por aquí a través de él sino que lo que pasa es que se va a generar condensación debajo ¿vale? entonces lo que echas encima no echa no va abajo el truco de repostería es que tú mojas el papel de horno obviamente este no porque es muy pequeño pero si yo quiero cubrir todas las paredes laterales de esta superficie ¿vale? podría hacerla con una lámina de papel de horno que una lámina de papel de horno si la veis esta por ejemplo ¿vale? pues veis que que se hace o sea se arruga como un papel pero esto esto no no se queda bien ¿vale? sin embargo si mojamos esto si mojamos el papel y dejamos que coja bastante humedad ¿de acuerdo? entonces si que se dobla con mucho más como si fuera una tela ¿vale? si que ya es mucho más maleable esto voy a decir lo mismo que es una cosa de repostería no tiene nada que ver con pintura pero es para que os hagáis una idea de las propiedades que puede tener el papel de horno ¿vale? veis que se dobla mejor se pega bien a las paredes y demás bueno pues ya está tonterías aparte ¿de acuerdo? esto es simplemente una coña que quería contaros para la hora de hacer la paleta húmeda aunque el papel de horno muestre mucha resistencia ¿vale? al estar mojado es bastante frágil quiero decir podéis rasgarlo con el pincel si apretáis demasiado no suele pasar ¿de acuerdo? pero si que es verdad que cuando mojamos con un pincel que la cedra sea sintética que no es suave pues a veces le podemos hacer un agujero y después la liamos parda entonces lo que vamos a intentar es hacer una superficie vamos a hacer dos capas en mi caso o como yo hago las paletas húmedas yo hago dos capas una es la capa de contención de humedad o sea para intentar tener la mayor cantidad de agua posible ya que si pierde humedad la paleta húmeda empiezas a perder las propiedades de la pintura ¿vale? entonces para eso lo podemos hacer con esponjas si lo que queremos es evitar por ejemplo los agujeritos y demás que nos haga un hueco y que nos fastidie esto pues usamos como he dicho tenemos este tipo de esponja podéis usar otra esponja si yo usaba esponjas de blister lo que pasa es que ya una vez bueno pues de tanto fregar cacharros y demás historias pues consigues este tipo de material y este tipo de material pues se puede cortar medianamente fácilmente con tijeras de cocina o con una cuchilla que esté bien afilada ¿vale? si sois menores por favor que lo haga vuestros padres esto es una nota informativa que debería de de quedar bien claro aunque si le dais al hobby en fin bueno estáis acostumbrados ¿vale? obviamente lo que tenemos que hacer es cubrir toda la superficie cojáis el material que cojáis quiero decir cojáis el tupper que cojáis la dimensión tenéis que cubrirlo entero y tiene que ser intentar ser una superficie plana o sea que esto me va a tocar a mí intentar cortarlo en dos y que esté a la misma altura cosa que va a ser un poco complicada a ver si el efecto el efecto barra de pan funciona no el efecto barra de pan no funciona porque aquí aquí la jodía no va a la misma altura bueno pues nada usaremos la esponja que la esponja sí que cubre entero a ver si consigo cortar la misma altura más o menos por aquí esto intentad por favor si vais a cortarlo cortarlo con una cuchilla bien afilada ¿vale? pues va a salir un corte más limpio que es lo que estáis buscando aunque con lo que voy a hacer yo igualaremos después ¿por qué no usar papel de cocina de base? o papel higiénico la esponja tarda más en perder el agua porque la esponja tiene ese efecto absorbente con lo cual el agua que echéis en la paleta va a tardar mucho más en evaporarse obviamente obviamente las ¿cómo se llaman? las lo diré las paletas húmedas cuando pintamos ¿vale? cuando pintamos con las paletas húmedas por desgracia las tenemos normalmente destapadas entonces habrá una cantidad de agua dependiendo de la humedad de donde viváis que se va a evaporar eso no lo podéis controlar podéis controlar el resto de cosas ¿vale? igual que es muy importante que recordéis que las paletas húmedas que lo que es agua estancada sigue siendo agua estancada agua estancada sucia agua estancada sucia genera muchos problemas a los que vamos a cubrir ahora ¿vale? bueno pues tenemos la paleta húmeda ¿vale? y lo dicho esto es una superficie regular lo mejor sería tener una una plancha en condiciones ¿vale? como podéis ver la estamos llenando vamos que la esponja está cogiendo muchísima humedad bueno ¿cómo hacemos que esto sea una superficie homogénea? pues cubriéndolo con una parte que sí que la podemos modelar mucho mejor como puede ser el papel de horno el papel de cocina ¿vale? el papel de cocina sabéis que es absorbente igual que el papel higiénico ¿de acuerdo? entonces pues vamos a intentar cubrir los huecos para que esto quede ya bien y yo siempre le pongo dos capas ¿por qué? por el simple hecho de aplanar todo lo que se pueda el concepto es que esto quede plano ¿vale? entonces pues que no se te vaya la pintura hacia abajo hacia los laterales etcétera ¿qué pasa? te vas a tener que echar más porque la idea no es que resume agua sino que esté suficientemente húmeda para lo que vamos a buscar ahora que es que nuestra paleta húmeda no pierda humedad ¿y cómo no pierde humedad? sabemos que una paleta húmeda está bien de humedad de agua por decirlo así cuando tú pones la hoja ¿vale? y la hoja no se despega no se despega del papel que hay debajo si de repente veis que esto empieza a subir empieza a despegarse es que ha perdido completamente húmeda la idea es que este papel de horno esté siempre húmedo vale como podéis ver tenemos o sea quiero decir aquí una buena cantidad de agua se nota que sale ¿vale? vale pues tenemos el papel de horno lo vamos a cortar a la medida primera primera cosa que tienes que tener en cuenta del papel de horno ¿vale? hay papeles de horno que os los venden con doble capa de cera o sea en los dos lados está encerado no hay problema y hay otros en los que solo una de los dos laterales tiene protección estos no suelen estar ya a la venta ¿vale? pero si os pasara si cogéis por un lado y por un lado está como ceroso pues ese lado es el que tenéis que echarle la pintura mejor que el otro ¿vale? bueno ahora viendo diferentes tutoriales de pintores hay diferentes gustos hay pintores que te van a decir no yo cojo y mojo la paleta o sea mojo el papel en los dos sentidos hay pintores que te dicen que solo lo mojan en un lado y que en el otro no a mi me da igual haced lo que queráis simplemente tener el concepto de que cuando vayáis a poner pintura en la paleta ¿vale? cuando vayáis a poner pintura en la paleta la paleta está pegada a la superficie que hay debajo eso significa que hay suficiente húmedad ¿por qué? porque cuando nosotros ponéis pintura que luego está el concepto o la idea de que hay pintores que te cogen la pintura directamente del bote y se ponen a pintar ¿vale? la idea de la paleta húmeda es que aparte de que sirve para mantener la pintura bien bien esto no se llama bien hidratada ¿de acuerdo? otro de los conceptos de la paleta húmeda es poder desarrollar las veladuras también el que hay gente que pinta pintura base ¿vale? pues simplemente de estar frotando por decirlo así la pintura sobre la paleta húmeda como la paleta húmeda está húmeda por ese efecto de condensación de que deja pasar la húmeda aquí debajo ¿vale? vas a conseguir lo primero que te pintura no se no se seque y lo segundo que si por alguna casual se te ha olvidado mezclar esta pintura para que para darle mejores capas ¿vale? pues casualmente la vas a tener diluida así que no te vas a cargar la aquello que pintes ¿vale? bien eh manías que tienen algunos pintores algunos pintores te cogen el agua de la paleta húmeda ¿vale? ningún problema recuerda eso sí que la paleta húmeda la tienes que cambiar cada X tiempo eh yo lo que hago normalmente al menos una vez a la semana si le estoy usando muchísimo la paleta húmeda es hacer una mezcla del agua que hay debajo ¿vale? con algún producto que sea bactericida ¿vale? que te sirva para matar todo lo que sea el agua estancada en caso de que se te olvide cambiar dicho agua se te puede generar moh se te puede generar moh hay gente que se le ha generado moh depende de donde vivas etc algunas ventajas que tiene la paleta húmeda cosas que hacéis muchos cuando hacéis mezclas especiales ¿vale? cogeis pinturas pues que alguna mezcla especial que no queréis perder y demás historias que eso le ha pasado a algunos algunos pintores las dejan en la paleta húmeda hechas y la paleta húmeda la ponen en un lugar fresco y y bueno con cierta humedad con cierta eh frescura vamos que lo meten a la nevera ¿de acuerdo? yo no os aconsejo que metáis la paleta húmeda en la nevera donde tenéis la comida a menos que toméis ciertas precauciones higiénicas con ella ¿vale? o sea normalmente no metes un tupper sucio lleno de pintura exterior etc si la vais a meter en la nevera pues meterla en una bolsa de estas de cierre hermético ¿vale? y ya está ¿vale? cosas importantes de por qué usamos tuppers muchos de nosotros ¿de acuerdo? muchos de los muchas de las personas que que usan paletas húmedas y demás suelen suelen viajar ¿vale? suelen transportarlas y tienen un error muy común que es que lo llevan todo ya montado a lo mejor el papel de horno no lo llevas puesto pero sí que llevas el líquido ¿vale? y se les olvida muchas de esas personas prefieren por eso hacer sellos las paletas húmedas porque estos tuppers por decirlo así vienen ya preparados para que el sello cierre bien y si estás todo bien cerrado en principio no debería tirar agua ¿vale? y por eso la gente las usa en ese aspecto ¿vale? por eso se recomienda que si no te vas a comprar si no vas a viajar etcétera te puedes fabricar una paleta húmeda esos son los pros ¿vale? los pros es que es muy barata porque te la puedes construir tú solo de la dimensión y el tamaño que tú quieras normalmente no las hacemos pequeñitas los contras la gente que pinta la gente buena que pinta que no usa solo dos colores sino que usa muchos colores y que se le va la pinza como a mí y empieza así pues está cambiando el papel de horno que a 2x3 que no es un problema no es un problema pero hay gente hay gente que necesita pues tener todas estas cosas a la vista necesita pues yo que sé ese tipo de inspiración y claro necesita paletas húmedas pues mucho más grandes hay gente que acaba haciéndose dos paletas húmedas con material reciclados o gente que acaba comprando paletas de acuerdo de marcas que os voy a poner ahora no tienen un precio exagerado estamos hablando de una inversión de unos 20 euros o sea que en el mundo del hobby no es un precio exagerado ¿vale? y tienen ciertas cosas buenas que estudiaremos en futuros vídeos ¿vale? porque ahora os voy a dar la teoría pero después os daré la práctica porque lo pondré a la práctica obviamente haré comparaciones de paleta húmeda buena contra paleta húmeda de o sea paleta húmeda paleta húmeda buena no voy a dejarlo en paleta húmeda casera a paleta húmeda de pago ¿vale? vamos aquí a llamar las cosas con propiedad bien pues dicho esto lo he dicho lo estaba buscando aquí os he puesto aquí principio físico de la paleta húmeda por si viene una explicación tenemos aquí una descripción el rango básico que he encontrado son de unos 20 euros ¿vale? tenemos por ejemplo de ACAD la wet palette que el tamaño que tiene por vamos viendo mis manos podría decir que el tamaño que tiene la de ACAD es más o menos el de estas paletas a lo mejor un poquito más grande ¿vale? puedo decir lo mismo no voy a hacer preferencia de marcas y demás cada una viene con sus cosillas y habría que luego estudiarlas una a una dejadme en los comentarios si queréis que intenten ponerlo en contacto con ellos a ver si quieren que hagamos revisiones y demás como nos han puesto en contacto con nosotros la siguiente que vais a ver y que las sacaremos a revisión en breve por ejemplo esta que fue del kickstarter la de redgrass esta es la que la que nos han la que he pedido que me enviaran que era la tamaño normal según ellos tamaño normal para mí eso es tamaño grande y luego tienen la XL que es la que muchos pintores cogen pero obviamente porque la superficie de trabajo que tienen ellos para pintura es mucho más grande todas 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 tienen su propia formulación en cuanto al sistema esponja foam su propio papel cosas extras vale entonces me meteré con ellas una a una sin ningún problema por ejemplo aquí tenéis una paleta húmeda la de redgrass por ejemplo pues te da la opción de que incluso podrías hacer una paleta húmeda doble si eso sí no es transportable la paleta húmeda doble pero es es optativa se puede hacer esa opción y luego tenemos por ejemplo también la de army painter que también la traeremos al canal seguramente y bueno pues tiene ahí lo del sistema este que estamos viendo aquí para dejar los píceles y también viene con dos hidrofoams por ejemplo bueno se están reinventando van a sacar más habrá más más opciones de acuerdo aquí os he puesto unas pocas para que echéis un vistazo pero habrá más más y múltiples opciones así que es un pintor profesional cuando estás acostumbrado a hacer veladuras de metal no med además esto hay entre estas muchísimas transiciones porque además empiezas por una manita y luego te vas a un no sé qué luego no eres un pintor como yo un pintor de batalla que te pinto todo el rojo de un tono luego me voy a al siguiente nivel al siguiente nivel etc vale sí que es necesario el tema de paleta húmeda una paleta húmeda grande pero pero vuelvo a decir lo mismo todas 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 tienen sus pros y sus contras vale yo aconsejo encarecidamente que uséis algún producto bactericida en cuanto a al este cómo se llama al al no al vídeo sin en cuanto a los productos a usar yo lo que he dicho es que normalmente en las paletas húmedas le suele echar pues un producto que bueno no es bactericida pero que sí tiene una base de alcohol como puede ser un limpiador de cristales vale y tiene sus ventajas el problema de limpiar cristales porque si eres un acostumbrado a chupar los pinceles si mojas el pincel en el agüita de la paleta húmeda o te vas a coger una intoxicación que no seguramente la que te dejes el pincel a la boca te va a salir a rayos incluso diluyendo luego en el agua y al final te vas a quitar la manía de chupar el pincel que vuelvo a decir lo mismo puede ser un masoca como yo y que no hayan cojones a quitarte esa manía así que pero por lo menos mi boca está desinfectada con cristal no hagáis caso era una broma vale sarcasmo de acuerdo suscríbete bien de hecho hay un grupo una asociación así que se llama el club de los chupapinceles bueno que no se si sigue siendo club o asociación o ya no se lo que son la pregunta de la peña y a Roy pero algo de chuparpinceles si que si que le da vale con esto habríamos cubierto como hacerte una paleta húmeda voy a decir lo mismo lo mas barato lo mas rapido lo mas facil para todos vosotros es que cojáis papel de cocina o papel del váter lo echáis sobre un tupper le pongáis un rollo de papel de horno vale echáis agua que este bien todo bien húmedo vale pero que no que no sobrepase el agua al al papel y a pintar vale echáis las pinturas bien diluidas y a pintar mi consejo de la esponja básicamente lo que hace es retener muchísimo más el agua y ahora que viene el verano si vamos a estar con la paleta abierta si vamos a estar con la paleta abierta porque a ver seamos claros o sea tu no pintas lo hace como los botes los tapas tu lo pintas y sigues cogiendo pintura sigues cogiendo pintura sigues cogiendo pintura pues tienes el problema de que el agua se evapora el agua se evapora y muchas veces no te das cuenta y se te acaban secando las pinturas así que hay que tener muchísimo cuidado con ello inconvenientes de una paleta húmeda casera pues que normalmente estos son los tuppers que vas a pillar o sea tupper más grande pues te lo tienes que comprar con lo cual ya no es tan tan barato pero oye que si pillas un tupper grande y demás pues bueno pues lo puedes usar sin ningún problema ¿vale? ¿qué es lo que os recomiendo? yo os recomiendo encarecidamente que os fabriquéis una paleta húmeda si sois pintores novatos pillados una paleta húmeda ya tenéis el manual de cómo hacerlo ¿vale? practiquéis os va a ayudar muchísimo a coger el concepto de diluir pinturas os va a ayudar muchísimo también por ejemplo la que descarguéis ahí las contras las cintas con las que vais a pintar y demás historias y dejéis el bote cerradito así no os las cargáis porque os la cargáis y si no si no si no si vais a usar las cintas no vais a hacer ni puñetero casi no lo vais a echar sobre vuestra poderosa y queridísima paleta húmeda pues aprended a fabricaros un sujetabotes o compráis de los que hay ya hechos o lo imprimís a mí ya si queréis saber más acerca de cómo fabricarte un sujetabotes y demás historias pues os dejaré un link en la descripción y también en los comentarios dicho esto espero que os haya gustado por favor dejadme en comentarios si tenéis más información cuáles son vuestras preferencias si queréis que hagamos una revisión de los productos de ACA Darmi Painter o cualquier otra empresa que se quiera poner en contacto porque yo en el siguiente vídeo el siguiente vídeo que no tiene por qué ser el siguiente vídeo sino en el próximo vídeo que hagamos trucos del hobby os abriré el pack que me han enviado desde Francia ¿vale? de esta compañía para todos vosotros así que dicho esto muchas gracias por todo dejándonos un pedazo de like compartir este vídeo y nos vemos en futuros y ahora os dejo con la despedida pero los de Twitch los de Twitch quedan los que seguimos seguimos pues nada muchísimas gracias por todo espero que os guste nos deberían aparecer por aquí un par de enlaces uno de Patreon y el otro pues el del botón de suscribir así como un par de vídeos extra de recomendaciones y demás historias con un poco de suerte si me ha dado tiempo os pondré o el de trucos del hobby o el de el sujetabotes que lo tendréis por ahí por ahí por ahí dicho esto agradecimientos a todos los que participáis tanto en membresía de YouTube ya sabéis que por 1.99 entráis en los emoticonos y por 4.99 en el sorteo de 100€ de equipo junto con los suscritos en Twitch muchísimas gracias Amazon Prime os regala una suscripción de Twitch vinculad vuestra cuenta a Twitch y tendréis también la opción de entrar al sorteo de 100€ y todos los que estáis en Patreon ya sabéis que tenéis sorteos extra tanto de Conquest como de Mortal Rens muchas gracias por el apoyo y el especial de mega sorteo de 200€ del hobby dicho esto muchísimas gracias y hasta la vista happy wargaming chao